Gracias por ver y compartir la tercera parte de mi historia. Bienvenidos a Borja Caponi Academy. Aparte de la música, es evidente que también me encantaba y me encanta el cine. Puedo ver desde Matrix hasta el gabinete del Dr. Garigari. Siempre he sido un cinéfilo. De todas las épocas y todos los géneros. Por supuesto, también la televisión. Siempre programas que sirvan de algo. También me encantaba y me encanta el montaje, las cámaras, el sonido. Una de mis pasiones también. Ya hice algunos pinitos en algún programa, en alguna televisión autonómica. E incluso creo recordar que salí con una antigua cliente en la primera, una vez con ciclón. Aún no había móviles con cámara. Lo máximo era un T28, que era flipante. Me acuerdo perfectamente que hubo un momento que me imaginaba haciendo un programa en España. Ya que en Cuatro hacían las versiones de los programas de coach que se hacían en Estados Unidos. Me acuerdo que mandé muchos e-mails a Cuatro. Evidentemente nadie me contestaba y creo recordar que mandé más de 25. Pasó un tiempo y fui a dar una clase a una chica que había trabajado en televisión. Y conocía a una persona de una productora. Habló con esta persona y me dijo que justamente estaban buscando al encantador de perros de aquí. Y que llevaban mucho tiempo buscándolo. Evidentemente, contactaban con adiestradores. Y pues que como que no convulgaban con César Millán. Y en la tercera clase me dio el teléfono de la productora. Y les llamé. Estaba nervioso. Muy nervioso. Me llené de valor y marqué el número de teléfono. Me lo cogió una mujer. Ella estaba esperando mi llamada. Así que al día siguiente, fui a verla. Era la jefa de producción de la productora. Y allí que me presenté. Recuerdo que tenía dos teques de pelo duro. Recuerdo que me observaba de arriba a abajo un poco descarado. Y hablamos de perros. También un poco de todo. Ella iba de entendida de perros. Y me dijo que si podía hacer que sus perros fueran más sociables. Que quería verme trabajar. Y que además creía que era imposible. Sus perros eran bastante dominantes. Creo que me estaba probando. O seguramente estaba incrédula. Le caí bien. Además, en ese tiempo, yo estaba bastante fuerte físicamente. Y le gustó. Creo que fue lo que más le gustó. Ejem. Corramos. Un tupido velo. Parecía que el tema perros tenía que demostrárselo. Y bueno. Pues le dije que si viniera a verme a trabajar a una clase. Y así fue. Antes de verme trabajar con los perros y ver cómo daba una clase. Me llamaron para ir a la productora. Así me presentarían a los jefes. Los productores ejecutivos. Y también, creo recordar, a un director. Un posible director del programa. Fui encantado a esa reunión. Y casi en una nube. De repente, me encontraba allí, en una mesa muy grande, con unas cuatro personas que me miraban muy fijamente. E incluso, con una media sonrisa en su cara. Era todo un poco extraño. ¿Me estarían analizando? Pues sí. Era evidente. Y yo empecé a hablar. Hablar de perros como un loco. Me acuerdo que estaba eufórico y lleno de vida. Ellos me escuchaban perplejos. Y recuerdo que les hice reír. Solo faltaba que viesen cómo podía transformar un perro en segundos. Cualquier perro que estuviese un poco asalbajado. Recuerdo una pregunta que fue un tanto diferente. Y la verdad es que me dio un poco igual. La pregunta fue. ¿Tienes abogado? Si no, nosotros te lo ponemos. Puedes confiar. Desde ahora, somos tus amigos. Ahora sé de buena tinta. Que vieron el brillo en mis ojos. Se terminó la reunión. Y ya por los pasillos de la productora. Lo he encantado claramente. Escuché una frase que nunca se me olvidará. Ya le tenemos. Y me quedé hablando con el director. Que era como más amigable. Como menos serio que los productores ejecutivos. Me dio esa impresión. Quería ser mi amigo. Estábamos por los pasillos de la productora. Lo recuerdo perfectamente. Y recuerdo que me cayó muy bien. Le gustaba la música. Le gustaban los perros. Y se le notaba muy culto. Parecía divertido. Tenía cara de simpático. Estuvimos hablando un buen rato. Nos dimos los teléfonos. Y a los dos o tres días. Me vino a ver. Cómo daba una clase. Con un perro bastante dominante. Y así empezó esta historia. Tan increíble para mí. No me lo podía creer. Y ahí estaba yo. Dando una clase delante del director. Él era súper simpático. Y estaba expectante. Pues no se lo podía creer. Un perro que estaba súper nervioso. Tenso, dominante. La cola hacia arriba cuando veía a otro perro. Y en un abrir y cerrar de ojos. Lo paré como siempre. Solo con un pequeño toque físico. Y de correa. Me acuerdo que se quedó boquiabierto. Y me dijo. Déjaselo a sus dueños otra vez. E inmediatamente el perro se volvió loco. Me volvió a decir. Cógelo tú otra vez, por favor. E inmediatamente el perro se calmó. Entonces se alejó. E hizo una llamada de teléfono. Entonces, después de unas semanas, volví a tener otra reunión con los ejecutivos. Con el director y con un chico. Que era cámara realizador. Esta reunión fue diferente. Recuerdo que el ambiente fue más serio. Y yo seguía alucinando. Me dijeron en algún momento que callase y escuchase una cosa que tenían que decirme. Necesitaba un abogado. Y además, también unas clases de coaching. De feedback. Yo no entendía nada. Tenía un amigo abogado. Así que se lo presenté a los jefes de la productora. Tenía que firmar un contrato. Y tenían prisa. Ahora lo entiendo. Mi amigo abogado y yo estábamos en una burbuja. Aunque me acuerdo que aquel contrato, pues no estaba muy a mi favor. El dinero estaba muy bien en aquellos momentos. Ahora, evidentemente, me doy cuenta que era muy poco. Pero en aquel momento me pareció una auténtica fortuna. Además, iba a ser famoso. Iba a ser el encantador de perros. No podía echarme atrás. No podía decir que no. Y me dijeron, o firmas esto, o carretera. Y firmé. Era inevitable. Firmé un contrato de dos temporadas y una posible tercera. Que, como ya sabéis, nunca se hizo. Al poco tiempo, me presentaron a este profesor de coaching, Alan Walker. Era un especialista en feedback. La verdad que yo no entendía nada. Ya llevaba años dando clases y ahora me tenían que enseñar a comunicar de otra manera. Claramente, esto no era la calle. Era la televisión. Y me acuerdo de aquel primer día con Alan. Creo que le volví loco. Recuerdo que le dijo al director. Ese chico va a ser muy difícil. Me acuerdo que me puse a la defensiva un poco. Ya que me estaba enseñando algo muy absurdo. Yo no hablaba así y además me parecía totalmente ridículo. ¿Qué tenía que ver todo aquello con los perros? Y di unas cinco clases con Alan. Y de repente descubrí lo que me quería decir. Mi cerebro hizo clic. De repente me di cuenta de algo que podía ser de mucha utilidad para la vida. Y me enamoré de aquella manera de pensar. No era sólo cómo hablar, sino de cómo pensar. Y le estoy enormemente agradecido. Aquel hombre bajito, súper simpático, que me cambió la vida. Y después de un tiempo entrenando el feedback, que la verdad era súper difícil interiorizarlo, grabamos el programa cero. Un programa que nunca se emitiría. Era como una prueba. Y de repente estaba grabando un programa con cámaras, con técnico de sonido, maquillaje, estilista y más de diez personas mirándome. Y yo, evidentemente, estaba de los nervios. Aquel programa, aquel piloto, aquel programa cero, era con una familia, con dos perritos pequeños, bastante sumisos y fáciles. Recuerdo aquel día. Estaba, la verdad, súper nervioso. Era todo irreal, era imposible. No recuerdo si me salió bien o me salió mal. Nunca lo vi montado. Sin embargo, recuerdo que tomamos unas cervezas después de aquella grabación. Y parecía que todo iba sobre ruedas. Estaba súper contento. Así que en un mes, empecé con las grabaciones de verdad. Ya estaba dentro. Ya iba a grabar El Encantador de Perros con Borja Caponi. Y sí, el programa al principio se iba a llamar El Encantador de Perros con Borja Caponi. Y de repente, todo cambió. No iba a ser un camino de rosas. Pero esto lo contaré con mucha precisión en el siguiente capítulo. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. No le abandones. Nos vemos.